Orihuela conmemora el Día Mundial contra el SIDA reforzando la prevención y la información. La concejal de Sanidad, Noelia Grau, ha presentado hoy las actividades que acogerá la ciudad oriolana con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el SIDA, el próximo jueves 1 de diciembre. Así, la Edil destacó que es esencial mantenerse unidos para que la difusión de la prevención y la información llegue a más gente en su relación a la colaboración de agentes sociales como Cruz Roja y Salud Pública un año más. Y es que es tal y como aseguró la concejal de Sanidad, todavía existen demasiados estigmas que provocan el rechazo social de las personas afectadas por el virus debido a la falta de conocimiento al respecto o a la desinformación. Es por esto por lo que se abren las puertas de la concejalía para involucrar a toda la sociedad y se pueda avanzar juntos. Todos entendemos que cuando uno habla de VIH parece que siempre lleva un estigma que no solo lo sufren las personas que lo padecen, sino sus familias y que tengamos la posibilidad y la suerte de contar esa mañana con afectados de este virus que nos hagan llegar en primera persona qué es lo que sufren, cómo se vive y cuáles son esos mitos que la gente entiende que existen que realmente no es tanto. Entonces yo creo que es una mañana para invitar a todo el mundo que se acerque a la lonja y disfrute de esa realidad que ellos sufren y que nos quitemos ese velo que muchas veces tenemos hacia las personas que padecen VIH. Entre las actividades que tendrán lugar durante los días 1 y 2 de diciembre destaca por parte del Área de Salud Pública de Orihuela la distribución de material informativo y preservativos en los institutos de enseñanza secundaria del Departamento de Orihuela y Torrevieja, así como la instalación de mesas informativas en centros de salud. Asimismo, por parte de la Asamblea Local de Cruz Roja se procederá también a ubicar mesas informativas por la ciudad en las que los voluntarios ofrecerán información sobre la prevención del VIH, tal y como comentó la psicóloga de la ONG, mientras que el viernes por la noche los voluntarios de Cruz Roja Juventud realizarán el tradicional recorrido por los bares de Orihuela con el reparto de material preventivo como preservativos, así como folletos informativos dirigidos a los jóvenes. Nosotros empezamos en 1998 a trabajar con el colectivo, prestando atención y prevención sobre el VIH. Ofrecemos apoyo psicosocial a estas personas y a sus familiares. Este es el único recurso que existe a nivel de vega baja para dicho colectivo. Es importante saber la diferencia entre VIH y SIDA, porque muchas veces lo confundimos y no es lo mismo. Nos referimos a VIH cuando hablamos del virus de inmunodeficiencia humana y SIDA es cuando la enfermedad ya está desarrollada. La pieza de transmisión son sangre, semen y fluidos vaginales. De ahí la importancia de utilizar el preservativo. En todas las relaciones sexuales se puede transmitir el VIH. Hay que tener en cuenta que con abrazos, caricias, besos y demás, el VIH no se transmite. En España tenemos un 35% de personas que tienen VIH y no lo saben. Y un 45% tiene un diagnóstico tardío. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante realizarse la prueba, siempre y cuando se hayan mantenido relaciones sexuales desprotegidas. Ya que un examen rutinario lo que hace de sangre, un examen rutinario de sangre, no se puede detectar si realmente tenemos el virus. Para esto tenemos que hacer una prueba específica. Por otra parte, desde la Concejalía de Sanidad se ha organizado una mesa redonda que tendrá lugar el próximo jueves a las 11 y media en el Auditorio de la Lonja, con la participación del sexólogo municipal, para exponer de manera clara y sencilla los principales conceptos que definen el VIH, sus diferencias con el SIDA, así como las vías de transmisión y métodos de prevención. Seguidamente será el turno de usuarios de la asociación ACAVI, que compartirán con los asistentes su experiencia en primera persona. Noelia Grau afirmó que durante la noche previa al 1 de diciembre y durante esa noche, la fachada del Ayuntamiento y la del Auditorio de la Lonja se iluminarán de color rojo, en conmemoración de este día. En la puerta del Ayuntamiento tendremos una mesa informativa y desde el Ayuntamiento se ha organizado para el día 1, en la Lonja, en el Auditorio, a las 11 y media, tendrá lugar una charla que la impartirá, intervenirá en primer lugar desde el Servicio de Sosología Municipal. Y, bueno, lo que se pretende, lo que se va a conseguir con esa charla es dar la difusión de los conceptos claros y la definición de qué es el VIH, de qué lo diferencia con el SIDA, de una manera sencilla lo que se pretende, bueno, es hacer llegar a todas las personas que acudan allí, pues cuál es esa diferenciación y, además, contamos con la presencia esa mañana de un colectivo, yo creo que la palabra es, un colectivo valiente.